De los corridos originales, como Mike Tower, SPR, Indica mi compa, hasta Cali, papá, pariente, ah, ah, dice. Aquí el polvo se vende, no hay problemas con la ley, las ligas voy reventando, no se asusten, soy malandro. Entre el refuego me crié, y pa' cuidarme hay con qué, la clonada retombando, por las calles de mi baldo, sí. La placa ya sabe que voy manejando yo, no se metan conmigo, saben que doy topón. Le maté amantes a la cadena, se ve cabrón, traigo frowse al cuello, pero frío el corazón. Con PR me enseñó el respeto, mi palabra cogió peso, salgan pronto los que se fueron de preso, flores pa' los muertos. Yo nunca envidia, yo siempre esperé mi momento, gracias a la conexión que tenga el extranjero. Ese es mi pariente, con o sin dinero, sigo siendo el mismo, nací pa' ser el rey, corrono y celebro los negocios que cerré. Una por la que muere, esperándome en el fe, raro el que siga dudando, por mí que sigan hablando. En la muñeca un patec, es que sobran los de cien, la mente siempre está en blanco. Y tengo vi, raro el banco, sí, la placa ya sabe que voy manejando yo, no se metan conmigo, saben que doy topón. De más diamantes a la cadena, qué cabrón, traigo fros el cuello, pero frío el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!